Hola, muy buenos días. Esto es desde la redacción de tiempo.com.mx. Mi nombre es Miguel Fierro y le diremos las noticias más importantes de las últimas horas para que usted esté bien informado. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta tarde y noche de ayer el Frente Frío número 37 y la zona de inestabilidad mantendrán el potencial de lluvias con intervalos de chubasco en la ciudad de Chihuahua. El pronóstico del clima para este viernes en la capital, este viernes 16 de marzo, es temperatura máxima 25 grados centígrados, mínima de 10. Asimismo, prevén rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora y posibilidades de atorbaneras tanto en los estados de Sonora como Chihuahua. Ráfagas mayores a 50 kilómetros por hora en Durango y Coahuila. El día de mañana el Frente Frío número 37 pasará sobre el norte de México y, bueno, la aproximación del nuevo sistema frontal al noroeste del territorio generará rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. En otras noticias, Ricardo Antonio Sánchez, abogado del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, afirmó que los recursos y las propiedades embargados por el exgobernador son legales y revisadas por las autoridades correspondientes. A través de un comunicado de prensa, el abogado de Duarte dijo que los recursos y los bienes del exgobernador de Chihuahua fueron sometidos a un riguroso análisis de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda, así como por el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tras dicho análisis, las entidades señaladas emitieron opiniones favorables. Por eso dice que es ilegal que hayan asegurado los ranchos y hayan embargado bienes al exgobernador, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El dicho de la defensa de Duarte. Y la NASA diseñó un plan científico para neutralizar el asteroide que posiblemente choque con la Tierra en el año 2135 y que amenaza con destruir el planeta. Se trata del asteroide Bennu de casi 500 metros de diámetro, viaja alrededor del Sol a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora y hay posibilidades de que pueda impactar contra la Tierra el 21 de septiembre del año 2135. El daño que podría provocar sería parcial. Ante esto la NASA ya está diseñando un plan para contrarrestar el impacto del asteroide. Esto fue todo desde la redacción de tiempo.com.mx con lo más actual, lo más importante y algo interesante. Yo soy Miguel Fierro, síganos en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.